¿Qué estás leyendo? Este mensaje es que ya no estoy aquí Bueno, no te preocupes demasiado No me arrepiento de lo que viví Morí haciendo lo correcto Defendiendo al más débil Manteniendo fiel mis ideas De justicia, igualdad y libertad Igualdad y libertad Mi vida sigue siendo todo un éxito A pesar de abandonar este mundo Todo es guerra Muerte o fuga Lorenzo Urchetti Escanso en paz La guerra trae miseria Y muchos muertos por doquier Luchando para cambiar este mundo Y sembrar nuevas ideas Podemos ver las pateras ¿Cómo llegan? Muertos a tierra La historia debemos cambiar Al racista eliminar Muerte al caminar Otra bomba militar A la mierda La guerra territorial ¡Gracias! 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 Si no quieres escuchar esta historia Y los errores no olvidar Muchas bombas Destrucción Contra las guerras ¡Grita no! La guerra trae miseria Y muchos muertos por doquier La guerra trae miseria Y muchos muertos por doquier ¡Grita no! La guerra trae miseria T from my desarrolla En ultradar Chao Sao